Coméntame Nancy, ¿cuál es el concepto, la idea que tú tenías inicial? Yo pensaba que era como lo ves en esos programas de que te hacen hacer cosas que no quieres y que te trenan los dedos y reaccionas y regresas a la realidad. Pensé que así iba a ser, que no iba a saber lo que contestaba, sino que prácticamente mi otro yo iba a hablar, o sea, que yo me iba a dar cuenta de todo hasta que viera el video. Entonces, ¿tú creías que ibas a entrar en este estado? ¿No ibas a saber qué contestaba? Exacto, que no iba a estar consciente de lo que yo estaba diciendo, sino hasta que viera el video iba a ser como la sorpresa de ¡Ah! O sea, así es, ¿no? O, por ejemplo, igual pensé que iba a entrar a vidas pasadas, pero no fue... Más bien que no era por decisión, sino porque así era el proceso. Ok. Y pues al final la puerta la escogí yo, o sea, no fue nadie más, o sea, y siempre que terminaba de perdonar, la luz interior crecía y me hacía que sonriera. O sea, en automático cuando terminaba de perdonar, me salía... O de pedir perdón. O de pedir perdón. Mi sonrisa se... o sea, era inevitable que no sonriera. Y esa fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Sí. Muy agradable. Sí. ¿Qué aprendes de eso específicamente? De ahí de la luz, cuando pides perdón, cuando perdonas, cuando crece la luz. ¿Qué experiencia de eso? Pues es que creo que al final pues todo está dentro de uno. O sea, nada más es que encontrar el caminito. Y pues siempre hay un poder superior. Siempre. Lo concibamos como lo concibamos y... Me gustó también eso, que no fue ni otro espíritu, ni alguien más, sino mi poder superior. El que apareció. Y que estuvo ahí. ¿Tú recuerdas... ¿Tú recordabas esa situación de la infancia cuando te... Cuando estás gritándole por la ventana de mamá? Sí lo recordaba, pero... Pues algo como... Ah, sí me pasó. Pero no el impacto que había causado. O sea, el miedo que ha provocado durante mí todos estos años. Porque de ahí empezó. O sea, el día que desperté y estaba sola, encerrada. Y hasta ahorita que... O sea, lo primero que me vino a la mente cuando dijiste... Que buscara la raíz del miedo fue eso. O sea, no fue otra cosa más que ese día en específico. Se me enchinó la fila ahorita que dijiste esa vida. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros reconocemos de dónde viene, cuál es el origen, en ese momento nos podemos liberar. Sí. Porque reconoces que eso sucedió. Bueno, sí, pero cuando yo tenía seis años, ya ahorita soy una mujer adulta. Entonces, ya me puedo deshacer de ese miedo. Ya no hace falta que esté ahí. Sí. Qué bonito. Sí. Y te digo, o sea, pensé que no iba a sentir nada. Y que iba a estar dormida, pero en realidad, pues la respuesta llegaba solita. O sea, no era sin que estuviera yo consciente, sino sabía qué responder. Exactamente. Y la idea original tuya con el paradigma que llegaste era que no... Que no iba a saber hasta que viera yo el video. Bien. Entonces, el mensaje específico que tú le darías o la recomendación que tú le darías a personas que tienen esos conceptos antes de llegar a este tipo de sesiones, ¿cuál sería? Que van a estar todo el tiempo conscientes y que dejen de pensar si lo están haciendo bien o no. Porque eso es lo que me pasó al principio. Que como yo no sentía que me iba, pues como que no... yo solita me estaba bloqueando. Exacto. Hasta que me explicaste que no iba a ser un viaje, sino que iba a estar todo el tiempo consciente. Y fue como que me empecé a soltar un poco más. Y lo hiciste muy bien. Te felicito. Gracias por permitirnos subir tu sesión. Creo que es de bastante, bastante aprendizaje para que las personas se deshagan de esos mitos y que lleguen a vivir realmente la experiencia. Sí. Es un porcentaje muy bajísimo, Nancy, bajísimo. Los que no llegan a entrar a la gimnasia, aunque lo deseen. Muy bajo. Pero es básicamente por eso, porque están utilizando mucho la razón. Sí. Y si será así, y no será así. Ay, pero es que yo no siento que ya me dormí. Exacto. Siento que jamás se me han dormido. Exacto. ¿Quieres repetir la fecha de hoy, por favor? 4 de marzo del 2016.